¿Qué pasa, KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. Bueno, el día de hoy este es el segundo vídeo, ¿vale? El segundo, ¿por qué? Porque he partido el Community en dos. Tenemos el primero, que os lo dejaré por aquí arriba, ¿vale? Que es donde hago las capturas, evolución y demás, ¿vale? Y este segundo que va a ser el de los huevos del Community. Vamos a ver si tenemos suerte, vaciamos huevos rápidamente, 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 y así consigo, pues, ese Riolu, ese Riolu que no solo quiero yo, sino que lo quiere todo el mundo y que no sale, KeyBrons, que no sale, apenas, no sale. Pero bueno, KeyBrons, sobre todo, lo peor es que no salen huevos de 10, básicamente, porque si dices, mira, por lo menos salen muchos huevos de 10 y demás, pues bueno, por lo menos tendrías oportunidades, ¿no? Pero es que en los últimos vídeos de huevos, no sé si los habéis visto, KeyBrons, es súper difícil que nos salga huevos de 10 kilómetros. Así que, KeyBrons, si os parece bien y os queréis apuntar, vamos a darle caña a los huevos del Community a ver si tenemos suerte, ya sabéis que solo tenemos que recorrer el 25% con la incubadora normal. Si ponéis la superincubadora, pues menos aún, así que, una maravilla, KeyBrons, una maravilla. Venga, va, vamos a darle caña a tope. Vale, KeyBrons, recordad que no pongáis, pues sobre todo para los latinoamericanos, ¿vale? No pongáis las superincubadoras ni las incubadoras hasta que llegue el momento del Community. ¿Por qué? Pues para que os salga con este tiempo nuevo. Hola, KeyBrons, 800 metros los huevos de 5. Esto va a ser una fiesta, KeyBrons. Esto va a ser una fiesta, madre mía. Bueno, fijaros, esto es todo lo que tengo, lo que os decía, no me salen huevos de 10 kilómetros, ¿vale? Tengo que poner lo que hay ahora mismo, ¿vale? Para incubar. Ojalá se pudieran descartar alguno que otro. Y nada, KeyBrons, vamos a ir haciendo, pues eso, todos los huevos que vaya abriendo, ¿vale? Por aquí, por Madrid que estoy, por el retiro. Un parque guapísimo, por cierto. Pues vamos a ir abriéndolos, KeyBrons, vamos a ir abriéndolos y a ver qué ocurre. A ver si tenemos suerte, nos sale algún shiny de huevo, nos sale algo... Algo que esté medianamente chulo, ¿vale? Algo que esté medianamente chulo. Sobre todo, me gustaría que me salieran de 10 y que nos saliera un Riolu o un Shinx o algo nuevo, ¿no? Algo de la cuarta generación que la verdad que está muy, pero que muy potente, KeyBrons. Venga, va, KeyBrons, todo incubando. Así tengo los huevos en la actualidad. Fijaros, ¿eh? 300 metros para... Madre mía, KeyBrons. De aquí nada estoy abriendo estos huevos. ¡Vamos, KeyBrons! ¡A tope! KeyBrons, que os quiero recordar que tenemos sorteazo. 12.000 Pokémonedas, 10 ganadores, 1.200 Pokémonedas. KeyBrons, lo único que tenéis que hacer es dar like, comentar y estar suscritos al canal. Y también os digo, KeyBrons, durante más vídeos lo hagáis hasta el martes, que el miércoles seguramente sacaremos el ganador. Más posibilidades tenéis de ser uno de los ganadores. Así que, KeyBrons, ya lo sabéis. ¡A tope, KeyBrons! ¡Suerte! KeyBrons, huevecitos. Los primeros son de 2 kilómetros. Yo no sé ni lo que se va a abrir, KeyBrons, porque no sé ni lo que han dado. Os lo digo de verdad. Venga, va, estaría bien que saliera algún shiny. ¡Ah, Sheldr! ¡Sheldr! Y no es shiny. Vamos a valorarlo. A ver si por lo menos saco un 100, ¿no? Simplemente me fascina. ¡Ataque! ¡Guau! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada de nada! Venga, va, creo que se abren más, KeyBrons. Creo que se abren más. Tendré que ir a por Pokeparadas a saco. Segundo huevecito de 2. Y a ver, a ver... ¡Wilmer! Y tampoco shiny, KeyBrons. Tampoco shiny. Nada, no voy a tener, ya te digo. No, no me voy a tener. Simplemente me fascina. ¡Ataque! Y guau. Pues nada, KeyBrons. Tampoco va a ser el mejor Wildmer del mundo. Otro huevecito de 2. A ver si ahora al coger paradas me sale alguno de 10, por favor. Que yo quiero abrir de 10. ¡Sphil! ¡Qué pasión tiene Sphil con venir a mi cuenta de Pokémon! ¿Por qué? ¿Sphil por qué? Encima una castaña de Sphil. Pero de las buenas. Pues nada, KeyBrons. Vale, ya está. De momento, estos han sido los 3 primeros que se me han abierto. A ver si consigo andar un poquito y abrirnos cuantos huevos más. Un huevecito de 2 kilómetros. Este es el de la incubadora normal, ¿vale? Por eso se abre un poquito más tarde, ¿eh? Venga, va, KeyBrons. A ver, a ver, a ver qué tal. ¿Esto qué es, KeyBrons? ¡Madre mía! O sea, me he quedado... O sea, va fatal el juego. Os lo digo así de claro, ¿eh? Va fatal. Iglybooth, ¿vale? Iglybooth. Lo estáis viendo. Bueno, no lo estáis viendo, pero por lo menos lo pone. Simplemente me fascina. Ataque y guau. Castaña de Iglybooth. Os digo una cosa. Si llega a ser un Pokémon posible Shiny, me estaría rayando, ¿eh? Por todo eso que ha salido. Pues nada, KeyBrons. Iglybooth. Aquí lo tenemos. Nada. Continuamos. Continuamos a ver si abrimos más huevos. Siendo más lento de lo que yo creía, ¿eh? Lo de abrir huevos. Porque no sé qué pasa, KeyBrons, que no funciona muy bien el juego. Bueno, aquí tenemos huevos de 5 kilómetros. Uy, why no? ¿Por qué digo? Uy, porque este en Shiny me encanta, KeyBrons. Me encanta y no hay manera de conseguirlo. Venga, va. Otro huevecito de 5 kilómetros. Y ahora vamos a recolectar. Por cierto, tengo uno de 10 incubando. Tengo uno de 10 incubando. ¡Piplop! ¡Claro que sí! ¡Piplop! ¡Qué maravilla, KeyBrons! A ver. A ver. Este sí que me interesa muchísimo. A ver. Ah, qué pena, KeyBrons. No es bueno. No es bueno. ¡Qué pena! Venga, va. Otro huevecito. Deseadme suerte. Crucemos los dedos. No he valorado, no he valorado a Whynote. Estaría bien valorarlo. ¡Chinchar! Sí, señor, KeyBron. Qué suerte. Qué suerte. A ver si va a cambiar mi suerte aquí con los huevos, ¿eh? Os imagináis simplemente fascina. Ataque. Y guau. Bueno, no está mal. No está mal. Tiendo que todos los de cuarta, ¿vale? Aunque sea, intercambiarlos. Que ganéis un caramelito más intercambiándolos. Así que no los transfiráis, aunque sean malos. Onyx. Onyx. Que nada, no es que me haga mucha ilusión ahora mismo. Pero bueno, KeyBrons. Es lo que hay. Tiene que salir de todo. Salud. Igual. Vale. No está mal, KeyBrons. A ver, a ver, a ver. Vale, tengo paraditas aquí sin coger. Vamos a cogerlas. Y a ver si... Pues eso, ¿no? Si nos sale alguno de 10 estaría más... Estaría chulísimo. ¡A Noriz! No salen shinies de huevos ya, KeyBrons. Lo tengo un poco como... Como que no me salen ya, ¿eh? Eso es una lástima, KeyBrons. Simplemente fascina, defensa y guau. Bueno, no está mal, KeyBrons. Pues lo he dicho, KeyBrons. Lo que pasa es que al transferir, al intercambiar, mejor dicho, un Pokémon, pues lo que ganas es el caramelito. Depende de la distancia, ¿vale? Ganas ese caramelito. ¡Ah! Huevo de 5. Qué pena, KeyBrons. Y mirad, KeyBrons. Vamos a mirar. Voy a enseñar los huevos, cómo los llevo. Tenemos aquí de 2, que bueno, siempre salen. Y tengo este. Tengo este de 10 que... Bueno, tengo ilusión, KeyBrons. Como me salga un Riolu... Como me salga un Riolu, lo que voy a chillar no está escrito. Venga, va. Vamos a intentar rellenar estos huevecitos y a ponernos a incubar. Claro que sí. Este ya, este ya, por lo pronto, aquí. Ahí está. Ahí está, incubar, claro que sí. Mientras ando, ando. Ando pensando. KeyBrons, que le había tocado, le había tocado. Y no podía soltar el dedo para que lo vierais la animación y demás. Se abre huevecito. Bueno, Starly. Starly, que está chulo también. Está muy chulo. Vamos a ver. Vamos a ver que no fuera bueno. No hay manera, KeyBrons. No hay manera hoy, ¿eh? ¡Ay! Qué castañas de huevos. KeyBrons, qué castañitas de huevos. Venga, va. Dos kilometritos. Uno más. Vamos a darle caña. A ver si saliera un shiny que me... ¡Ah, pochiena, tío! Tanto pochiena que me sale de huevo. Y no hay manera. 320. Yo creo que esto es bueno, ¿eh? Simplemente fascina, ataque, defensa y guau. Bueno. Bueno, no está mal, ¿eh? 320. No me suena a mí de ver tan altos puntos de combate en un pochiena de huevo. Así que ya me suena a mí que puede ser que sea el 98, ¿eh? Vale, KeyBrons. Pues nada, de momento se ha parado la casa. Vamos a seguir intentando coger paradas porque esto si no, no vamos bien. Dos de dos. No sé si es el único, si vienen más. Porque tal como vienen, los pongo a incubar, KeyBrons. Porque si no, no avanzo. Suablu. Suablu y no es shiny. Qué pena, KeyBrons, también, ¿eh? No lo tengo. ¿Eh? ¿No lo tienes? No lo tengo. Lo tienes. Yo también, yo también, yo también. Te he ponido. Está aquí Blessus diciendo... Yo lo tengo, yo lo tengo. ¡Madre mía, qué castaña! Para ser de huevo, por favor. No sé si se abren más o no. Pues no, de momento no, pues, KeyBrons. A coger más paradas, KeyBrons. Si no, no continúa el vídeo. Venga, va, a tope, KeyBrons. Un huevecito de dos, ya os digo, no sé si es el uno o si es más de uno. Porque ya os digo que voy descontrolado. Todo lo que me sale de huevo, lo pongo a incubar. ¡Clefa! ¡Clefa! ¡Qué pena, ¿no? ¡Clefa, ahora! Bueno, KeyBrons, vamos a valorar. No va a ser que fuera... Es muy fuerte. Imagino que la castañita, KeyBron. No tengo suerte, ¿eh? Con los IVs hoy de los huevecitos. Pues, de momento... De momento nada más. Así que, mira, la parada ya. A ver si me saliera uno de diez. A ver si saliera uno de diez. ¡Vamos! En directo, KeyBrons. No, no me lo creo. Pues ya sabéis lo que hago, ¿no? Directamente lo que os digo, KeyBrons. Tres, ¿eh? Tres oportunidades vamos a tener para conseguir a Riolu de momento. No me lo creo, KeyBrons. No han salido tres en este ratito. ¡Qué bien, KeyBrons! ¡Pues venga, va! Huevecito de cinco. No sé si es uno o más de uno. Venga, va. A ver si sale algo bonito. Mantine. Mantine. Mantine, no. Mantine, no. A ver si es bueno, ¿no? ¿Os imagináis? Simplemente me fascina. Ataque. ¡Guau! Pues no. No es bueno. Tampoco es bueno. A ver, KeyBrons, si hay alguno más. ¡Sí! Uno de dos, de momento. Uno de dos. A ver, a ver. ¡Dámelo todo! ¡Pichu! Pero no Shiny, KeyBrons. No Shiny. ¡Qué pena, KeyBrons! ¡Pichu! ¡Buah! Y encima es muy malo, KeyBrons. Encima es malísimo, creo. Porque no llega ni a 200. Si veis, es muy fuerte. Ataque, defensa. Nada, KeyBrons. Pichu y malísimo. A ver, a ver, a ver si se abre alguno más o no. Pues no, KeyBrons. De momento, ninguno más. Venga, vamos a seguir cogiendo paradas y andando a más no poder. KeyBrons, huecito de 5 kilómetros. ¡Cruzad los dedos! Vamos a cruzad los dedos. A ver si sale algo bonito, va. Que tocaría, que saliera algo. ¡Madre de Dios! ¡Un námel! ¡Un námel ahora! ¿Qué pinta aquí un námel? Que salgan námel de huevo todavía. ¡Madre mía, qué castaño de námel! Que salgan námel de huevo todavía es... Y encima de 5, es como un poco... ¡No, eh, no! KeyBrons, huevo de 5 kilómetros. Vamos a darle. A ver si cambia nuestra suerte en el día de hoy. Y... ¡Baltoy! No cambia la suerte, KeyBrons. No cambia la suerte, de momento. ¡Ay! ¡Baltoy! Vamos a valorarlo. Es muy fuerte, Maynuda. Es que además, los IV son bastante malos, eh. O sea, ya no es la suerte de que salga un Pokémon, ¿no? Sino que es que encima los que salen no son de buen IV. Bueno, KeyBrons, continuamos. KeyBrons, huevecito de 10 kilómetros. El primero de los que nos vamos a encontrar hoy. Por favor, tíos. Que me salga un Riolu. Crucemos todos los dedos. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Es el que menos me puede llegar a gustar, creo, de estos huevos de 10. Encima es malísimo también. ¡Qué mala suerte, KeyBrons! No puede ser, KeyBrons. No puede ser, yo quiero Riolu. ¡Yo quiero Riolu! Huevecito de 5 kilómetros. No sé si se abren más. Ya lo sabéis que voy incubando conforme voy cogiendo. Y Torchic. Torchic. Que tampoco es lo que buscamos, ¿no? Pero bueno, a ver si sale bueno por lo menos. Es muy fuerte. Madre mía, KeyBrons. Qué mala suerte, de verdad. Os lo digo de verdad. O sea, es que no es normal. No es normal. Está a puntito de acabar lo que viene siendo el evento. Quedan 10 minutos, como veis. Así que voy a intentar recolectar con las paradas todos los huevos posibles. Para conseguir... ¿Y esto qué? ¿Y esto qué es? Corfish. O sea, madre mía. Ahora. Ahora se carga. O sea, imaginaros qué. O sea, es que yo me asusto. Digo, ¿esto es Shiny o no Shiny? Corfish. Valorar. No está yendo muy fino, ¿eh? Entonces hay que decirlo salud. Y guau. Bueno, quizás no esté mal este Corfish. Quizás. No sé yo. Vale. Voy a intentar coger paradas. Quedan 10 minutos y esos Veldums que veis por ahí. Porque ahora mismo nos quedan, pues eso. Dos de 10 y dos de 2. O sea, voy a intentar llenarme y ponerlos antes de que acabe el evento. Venga, va, Quedan. 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 Huevecito de 2 kilómetros. No sé si se abre algo más. Ya lo sabéis. Que voy ahí a full. La verdad que voy a tope. Quedan. Se ha acabado el evento y no he podido conseguir ningún huevo más. O sea, ha sido... No he podido ni ponerlos a incubar. Porque es que llegaba a las poke paradas y como que no me daban huevo. ¿Sabes? Y están separadas aquí en el parque. Es muy fuerte. Menuda castaña de barboach. Por favor. Madre mía. Keybrons. Otro huevecito de 2. Perfecto. Pues me van a quedar creo que solo 2 de 10. Nos van a quedar solo 2 de 10. Dos oportunidades para conseguir ese Riolu. Que la verdad que me encantaría que saliera Keybrons. Pero me encantaría valorar. Simplemente me fascina. Defensa y guau. Bueno. No está mal Keybrons. Y a ver, a ver. Cómo cambia el tema, ¿eh? Cuando empiezo en un community. Fijaros. Me quedan, pues nada. 200 metros y 600. Pues nada. Ahora os abro estos 2 huevecitos. Y nada. Me tocará recolectar paradas para otro día. Paradas. Huevos. Para otro día. Claro que sí. Venga Keybrons. Deseadme suerte que estos 2. Tiene que ser alguno. Riolu. Por favor. Por favor lo pido. Arceus. ¡Dámelo! Keybrons. Primero de los 2 huevecitos de 10 que me quedan por abrir. Cruzo los dedos. Cruzo todo Keybrons. Lo cruzo todo. Ojalá Keybrons saliera un Riolu. O sea, no hay Pokémon que busque más ahora mismo. Madre mía. Me sale un Larvitar. Ahora no, tío. Ahora no, por favor. Y encima no eres bueno. Encima no es bueno de Juves. Es muy fuerte. Lo he dicho, Keybrons. Porque no pasa ni de 500 puntos de combate. Oh, por favor. Keybrons. Solo queda una oportunidad. Una oportunidad. Uy. Acaban de tirar el gimnasio. Solo me queda esa oportunidad. Keybrons solo me queda este. Venga, va. Voy a andar lo que queda. Y a ver, a ver si es el Riolu preciado y querido. Keybrons. La última esperanza. El último. El último de Community. Por supuesto. Habrá más. Si no, aquí lo tenemos, Keybrons. Aquí tenemos a nuestro Riolu. Dime que sí. Madre mía. Ahora me sale. Ahora me sale un Veldum, Keybrons. Ahora. Ya me podía haber salido. Bueno, Keybrons. Todavía lo puedo voluir. Ojo, ojo. Vamos a valorar. Simplemente me fascina. Ataque. Y guau. Pues sabéis qué, Keybrons. Que ya que estamos aquí. Y que ha salido este. Os voy a hacer la evolución. Porque todavía estamos a tiempo. De que salga con ese puño meteoro, Keybrons. Aquí tenemos. Qué pena, Keybrons. No me ha salido todavía, Riolu. Vosotros qué decís. Decidme ahí en los comentarios. Qué creéis. ¿Me saldrá algún momento? O sea. En algún momento de mi vida. Nos saldrá. Esa maravilla de Pokémon. Para conseguir a Lucario. Es que no me lo creo, Keybrons. No puede ser, Keybrons. No puede ser. Tengo la mala suerte. Venga, va. Evolucionamos este Metan. Para conseguir un Metagross con puño meteoro. Que es de huevo. O sea que, bueno. Estará bien, ¿no? De I.V. No lo sé. Tampoco. No es el mejor del mundo. Pero bueno, Keybrons. Ya que estamos aquí. Para cerrar el vídeo. Digo. Vamos a conseguir un Metagross con puño meteoro. Aquí. Maravilloso. Aquí lo tenemos. Y fijaros. Puño meteoro. Una hora después del evento. Todavía se puede seguir evolucionando. Para que consigan este ataque. Que no está nada mal, ¿eh? Mi recomendación. Si todavía no habéis pasado el Community. A 0.6. A 0.6. Venga, Keybrons. A tope. Bueno, Keybrons. Pues hasta aquí esta segunda parte. Esta segunda parte de... De este Community Day. De este espectacular Community Day. Me ha encantado, Keybrons. Espero que a vosotros os haya encantado. Huevecitos hemos traído. No hemos tenido mucha suerte, la verdad. No hemos tenido nada espectacular. Pero bueno, Keybrons. Es lo que hay. Es lo que hay, Keybrons. No hay que enfadarse. Sin más. No podemos hacer nada más. Así que lo que sí que podemos hacer es darle un buen like al vídeo. Sí, señor. Comentad lo que os dé la gana, Keybrons. Suscribiros si no estáis suscritos. Activad la campanita para saber cuándo subo vídeo. Y sobre todo, Keybrons, mucha. Pero que mucha suerte en que vosotros sí consigáis a Riolu. Claro que sí. ¡Vamos, Keybrons! ¡Gamer, baila conmigo! ¡Gamer, baila conmigo! ¡Gamer, baila!